Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada. Debemos tomar control. La humanidad, la humanidad, la humanidad. China anuncia que planea construir una estación de investigación científica tripulada, en la Luna. Ese puesto lunar, dispondría de múltiples cabinas interconectadas por tubos, que proporcionarían oxígeno a sus ocupantes, y funcionaría básicamente con energía solar. Se trata de la primera vez que China manifiesta en público que se plantea construir una estación lunar habitable. La nave espacial ExoMars T-Geo, ha enviado a la Tierra una impresionante imagen que el sistema de imágenes de superficie, estéreo y color del orbitador, ha capturado de Marte. La imagen presenta parte de un cráter de impacto, con restos de hielo. Las agencias espaciales norteamericana y europea, NASA y ESA, revelan planes para una misión conjunta, para recolectar muestras de suelo marciano, y traerlas de regreso a la Tierra. Requeriría al menos tres misiones de lanzamiento desde la Tierra, y un lanzamiento desde Marte. Un rover, recolectaría muestras recolectadas por el rover Mars 2020, y el rover ExoMars, que serían enviadas a una nave en órbita marciana, desde un módulo de aterrizaje. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, crean un primer prototipo de reloj inteligente, que proyecta una pantalla táctil en el brazo y que funciona de verdad. El LumiWatch, es el primer smartwatch que integra un proyector láser totalmente funcional y una matriz de sensores, lo que permite que una pantalla proyectada en la piel del usuario sea manipulada como una pantalla táctil tradicional. Un neurocientífico de la Universidad de Yale, redefine el concepto de muerte al lograr mantener vivos cerebros de cerdo en laboratorio. El neurocientífico Nenad Sestan, ha desarrollado una técnica que permite mantener con vida el cerebro de un cerdo, conectándolo a un sistema de válvulas que bombean sangre artificial con oxígeno y nutrientes, en un tanque de laboratorio mantenido a la temperatura adecuada. El sistema no se diferencia mucho del que se puede usar en hospitales para mantener vivo un riñón o un hígado. La diferencia, es que Sestan ha logrado que su sistema circulatorio mantenga vivas, hasta las células más profundas del cerebro. Arqueólogos hallan restos del mayor sacrificio de niños en la historia, en Perú. Se trata de los restos de más de 140 niños y 200 llamas jóvenes, que fueron asesinados ritualmente. Sus pechos fueron abiertos y sus costillas separadas, probablemente, para arrancarles los corazones. Los asesinatos rituales, tuvieron lugar hace aproximadamente 550 años, bajo el poderoso imperio Chimú precolombino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!